Hola artistas, bienvenidos a Gachito Rebord Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer las venas al kit de Sabrina Estoy usando un color premezclado con el nombre de venas Y uso este color porque es uno de los que más me gusta Si no, también hago la mezcla con azul y un poquito de verde Yo os aconsejo que veáis fotos de recién nacidos o fotos de bebés de temprana edad Según el kit que vayáis a hacer, buscáis más o menos en la edad del bebé Y miráis sus venitas ¿Por qué os digo esto? Pues mi bebé recién nacido me ha dado cuenta que sus venas son de color lila Como así moraditas, no son capilares, son venas largas en la cabeza A ver si un día con luz os lo puedo enseñar Me ha llamado mucho la atención porque mis otros hijos no me había fijado Y pensaba que las venas más marcadas eran de color azul o verde Pero mi bebé las tiene como de color lila Es que es curioso porque no me había dado cuenta nunca Seguro que los otros también las tenían Pero yo no las he apreciado Ahora que pinto bebés me fijo en cada detalle de mi bebé recién nacido Para hacer las venas uso la pintura premezclada ya O la mezcla que yo haya hecho con tinning Que es disolvente en crema De herramientas uso una esponja para quitar el exceso Un pincel 03 de punta para hacer la vena Y como estáis viendo un pincel plano para difuminar Muchas veces me preguntáis que por qué uso pinceles de maquillaje Y bueno, es simplemente porque me difuminan mejor y me gustan más Hay que intentar que el trazo no te salga muy gordo Ni muy fino Y sobre todo que no salga recto Porque contra más recto más irreal se ve Igual que si la hacen muy gordas Parecen varices Por lo menos a mí no me gusta Así que es verdad que eso va a gustos Pero yo un punto intermedio Muy finitas tampoco me gustan Porque parece como si hubieras pintado con un boli Otra cosa es que las venas se pueden hacer en este paso O más adelante También hay gente que la hace casi al principio de todo O sea, antes del moteado Eso también va un poco a gustos Y depende de la técnica que tú estés trabajando Pero como os digo siempre Todas las técnicas son buenas Cada artista trabaja con su librillo Igual que cada maestrillo trabaja con su librillo Pues esto es igual Al final es un popurrí de muchísimas cosas que has visto Que has aprendido, que has escuchado, que has probado Sobre todo es experimentar, experimentar, experimentar Hay un montón de técnicas Y al final nos quedamos con la que más nos gusta Yo ya os digo casi un popurrí de todo Y aún me queda mucho por aprender He visto rebords con moteados En tonalidades rojizas y lilas Que eran preciosos Y he visto rebords con 10 capas de moteados Cada una de un color También impresionante Que no sé con cuál de los dos me quedaría Y cada una llevaba una técnica diferente Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que podéis escribirme a mis redes sociales Tanto en privado como en comentarios aquí abajo Cualquier duda, preguntarme Nos vemos en el próximo vídeo Adiós